¡Suscríbete al canal! Yo creo que este mille se murió y nosotros vamos a tratar de ayudarlo, pero no creo que lleguemos. Y si llegamos, pues nada más ir a ver, ¿verdad? Voy para allá, voy para allá, chavos. ¡Se arma, se arma, se arma, se arma! ¡Mátalo! 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 ¡No! Bueno, entonces mátese, men. Es hora de hacer kill. ¡Yo lo mato! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! 8 segundos. 7, 6, 5, 4. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, ya no! ¡Ya se murió! ¡No! ¡Mátalo! No, se murió. Un poco desastroso, la verdad, pero... Eso es lo que hay. ¿Qué más puedo decir? Chicos, les comento también que pueden ver los demás videos que también tengo, ¿eh? No solamente los videos de ese los pueden ver, también tengo otros videotos con otros campeones que... Pues están buenos, la verdad, salen buenas partidas, así que véalos, por favor. ¡Por favor, por favor! Un like, cual pobre. Bueno. A ver, mocosa. Vamos a ver de qué te has hecho. Vamos a ver de qué te has hecho. ¡Vas a venir para acá! Ah, ya sabía. ¡Qué jugada fue esa! Es lo que hacen todos. Este no lo pierdo. O tal vez sí. Cinco segundos puedo ir, así que... ¡Órale, puerca! Creo que lo puedo matar, pero si se hace acá... ¡Uy, no! A ver, acércate. ¡Buenas noches! ¡Ah, qué pro! ¡Ya! Ni siquiera lo vi venir, pero... ¡Jeje! Se murió. ¡No! Amigo, ¿qué te está pasando? Creo que lo van a matar. ¡Ayúdenlo! No, yo ya no llego. Ni de loco llego. Mejor yo voy a seguir con este cuate. Y ya, darle sus trancasos a este men. Tengo Ignite, así que también tengo... También puedo pegarle lo suyo, ¿eh? ¡Órale! Si viene para acá, la voy a pegar. Yo digo que si llegamos a 6, lo matamos de 1. No, ¿por qué no lo alcanzo? Me falta un Minion para el 6. Y él también tiene 6, así que... Cuidadito, ¿eh? Un Minion, un Minion, un Minion. No, ella tiene más vida que yo. Creo que un combo sí me mata, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ay! ¡Al límite! ¡Ándale! Vámonos ya. Le voy a ayudar a este men. Pero ya pa' qué, pues ya se lo hizo. Aunque sea uno. Tengo R, por si quiere hacer la deviación. Ya lo mató. Muy bueno. Qué bueno es este men, ¿eh? De mi amigo por siempre. Sí. Muy bien. Ahí viene la visca. No pasa nada. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Wa! Vamos, 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 vamos. ¡Sí! ¡Oh, mi amigo! ¿Pero se va a morir? ¡No, mi pana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¿Se muere? ¡Oh, no, no, no! ¡Pobrecito! ¡Ese men se murió! ¡No! No, pero ya, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya está aquí! ¡Ah, ándale! Una disculpita. Yo solo venía pasando y te me atravesaste. Lo siento mucho. Vi la oportunidad y lo usé... Voy para allá. Esperemos pacientemente. ¡Ah, ándale, papá! ¡Ah! Cuidadito, vamos para allá. Creo que es una kill gratis. Dos kills gratis. ¿Cómo la ven? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, fuck! ¡No! Me llegó la puerca grande. ¿Y este men? ¡Oh, qué buena! No, este men. Pero creo que igual se nos van a matar. ¡Ah! ¡Adiós, Vizca! ¿O no? No, creo que no, ¿eh? A ver. A ver. ¡Uy! Este bato es la hostia. Gente, si les gusta este contenido... Recuerden que pueden darle like, suscribirse... Y compartir con sus amigos... Y así podemos tener... Un poquito más del set. Es gratis. Y se los agradecería muchísimo. Fin del comunicado. Farmear, farmear, farmear... Objetos, objetos, objetos... Y... Después. ¡No! Ahí vienen todos. Auxilio, banda. Auxilio. ¡Adiós! Ni modos. Me llevé a uno igual. Ni me llevé a uno igual. Este es el fin. ¡Aaah! 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 ¡Qué buen combazo! ¡Ándale! ¡Ándale, papá! ¿Qué pensaste, eh? No nos van a dejar el alma, ni el alma en este... Los voy a matar. ¡Oh, hay mucho CC! ¿Esto aquí? What? ¡Uy, no! ¡Oh, qué bueno! ¿Eh? ¡Qué pro! ¿Qué? 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 ¿Qué pro? ¿Qué pro? ¡Nah, hombre! ¿Qué? Ese mensualito juega en el juego. Ya se deshace la play. ¡Ajá! ¡Dale, papá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale, papá! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡No, no alcanzó! ¡Ajá! 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 ¡Gente! Bueno, espero que les haya gustado este video. Estuvo bueno la verdad. No fuimos carrados, pero al final ese leasing estuvo muy bien. Gracias por ver este video. Compártanlo y recuerden darle su poderoso like. Adiós.